Hola amigas y amigos, ahora vamos a aprender a hacer esta preciosa orquídea que la verdad les va a encantar es super sencilla y la verdad bastante rápida de hacer ya nos hice previamente el video de como hacer esta flor sencilla y de como hacer esta margarita bueno, que es lo que vamos a necesitar listón, en este caso yo voy a ocupar este de organza que es matizada, tiene tonos desde amarillos, naranjas, verdes incluso aquí se le ve un rayito como azul, la verdad está muy muy bonito espero que se vea cuadro, si no de todas formas en la foto lo van a notar vamos a utilizar por favor chaquirones, en este caso cafés por favor mis cerillos, mis tijeras, hilo y aguja del color más parecido o más similar a mi listón por favor y también un alfiler, de estos de cabecita redonda o un segurito, un clip de estos imperdibles con lo que tú te acomodes bueno, lo primero que vamos a hacer es la puntada, la puntada es uña de gato primero, como en todos los listones, para que sea resistente y si lo vas a ocupar para un cojín o lo que sea no se te deshile a la primer lavada todo tu trabajo, lo primero es quemar bueno, lo primero que vamos a hacer es doblarlo hacia adentro ahorita lo voy a explicar rápido para que el video no se haga muy lento pero de todas formas por aquí les dejo el enlace del video que ya hicimos de la puntada uña de gato en la que se los explico lento y despacio bueno, ya que doblaste hacia un lado, doblamos hacia adentro del otro lado mira, así, que los brazos te queden juntos pero no pegados y ahora doblas la esquina de afuera hacia adentro y te queda así perfecto, entonces ahora con tu alfiler en la parte de abajo en donde quedan los picos vas a pegarlos mira, así entonces hacia acá no se dobla naturalmente el listón entonces obviamente es hacia el otro lado ya tenemos digamos lo que sería medio bracito entonces ya lo único que haces es darle la vuelta al otro y lo cierras ¿cuántos bracitos hacerle de los que tú quieras que salga tu flor? nada más que de preferencia te pido que sea un número non es decir, cinco, siete, nueve, tres pero tienen que ser números nones para que te queden el mismo número de brazos de un lado que del otro y el de en medio sea el que se abra y se luzca bueno, entonces déjame le hago igual que como en esta siete bracitos a mi listón ¿cuáles son los bracitos, Vane? por si no te quedó muy claro esto es un bracito este que acabamos de hacer es otro bracito entonces a cuatro ya hicimos dos bracitos entonces ya nada más de falta hacerle otro cinco y ahorita te veo ya para que fijemos la flor en la tela bueno, en este caso el listón y enseñarnos como darle ya la figura ya teniendo los siete bracitos lo que vamos a hacer por favor es asegurar listo nuestro trabajo puedes recortar en este momento tu listón o esperarte hasta que lo tengas asegurado como tú quieras antes de quitarle el alfiler que nos ha estado sirviendo de guía o de sostén yo lo que hago es primero, primero, primero acomodo bien todos los pétalos y ahora sí, le meto la aguja al lado de donde está el alfiler cuídate de no pincharte porque obviamente lo estamos haciendo en contrasentido y mira, ya que entró ya puedes quitar tu alfiler sin ningún problema y ya tienes todos los pétalitos asegurados con tu listón ahorita ya que hayamos mira, paso hacia atrás vuelvo a pasarlo por todos los pétalitos vamos a hacer este procedimiento dos o tres veces a modo de que queden perfectamente bien asegurados por favor ya que tenemos bien asegurado ahora sí ya nuestro listón mira que se me atoró es cuando entonces sí el bracito que acabamos de recortar lo volvemos a quemar entonces bueno ahí ya quedó listo otra voltecita listo fíjate de que no te queden restitos de hilo ni nada por los lados y entonces ya lo aseguras y quemas esta parte ¿qué es lo que vamos a hacer a continuación? bueno ya que le esta es la puntada final perdóname agarras un poquito del listón del final y le das un par de nuditos de esta manera así ya queda perfectamente bien sujeta tu flor listo sin recortar aquí déjale el hilo no lo recortes le vamos a quemar esta parte perdón el escándalo es que mis vecinos sí hacen bastante ruido y creo que se esperan a que yo esté filmando para hacer su ruido pero ahorita quiero aprovechar la luz del sol bueno ya que lo tienes así lo que vamos a hacer es colocarlo en la tela en donde tú quieras yo lo voy a colocar aquí arriba en medio de estas dos flores porque ya sabemos que vamos a hacer un jarrón de flores entonces lo quiero colocar aquí lo que voy a hacer ahorita es que precisamente con mi alfiler o con mi segurito lo que hago es que abro mi flor ahí está me gusta este lugar entonces abro mi flor y justamente aquí en medio lo aseguro directamente a la tela entonces ahora sí aprovechando el hilo con el que traíamos la flor lo paso por dentro de la tela mira esta nada más de aquí de listo entonces ahora sí lo paso para atrás directo a la tela esto es para asegurarlo de la parte central de mi flor de la parte baja lo vuelvo a sacar así vamos a hacer unas cuantas puntaditas pequeñas por favor por favor por favor nada más es para asegurar y para dejar bien fija esta parte de mi listón perdón si la tela se hace bolas y no te deja ver perfectamente bien esto pero así es el trabajo con el listón no necesitamos hacerle demasiadas puntadas ya ahora sí nos volteamos lo hacemos un nudito en la tela no necesitamos hacerle demasiadas puntadas porque de hecho ahorita para darle la forma a la flor vamos a ir cosiendo los pétalos a la tela pero de la parte superior esto nada más es para darle cierta seguridad y estabilidad listo entonces ahora sí ya que está bien anudadita recortamos y listo quitamos el alfiler de sujeción que teníamos arriba y este es el momento en el que le vamos a dar figura a nuestra flor ok lo que vamos a hacer es que los dos pétalos o los dos bracitos que nos quedan al inicio y al final los vamos a coser hacia abajo vamos y bajamos el primer bracito le vamos a dar una muy diminuta puntada por favor yo en este caso no encontré un hilo exactamente del tono porque este tiene varios tonos entonces estoy ocupando un blanco entonces ya le puse el primer brazo ahora ahí ya quedó la puntada de hecho casi invisible el segundo brazo lo abro bien 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 a la altura que yo quiero este es el primero el que queda hacia abajo este igual puntadas diminutas si me hace su favor y ahora el tercer brazo de igual manera que te quede bastante abierto es decir separado y listo ahí ya tienes una mitad lista le pasamos un nudo por detrás por favor dispensenme si se les está haciendo muy largo el video es que no quise que se fueran a quedar con la duda que fueron a decir que me comí los pasos entonces ya ya que lo aseguraste bien recortas y ahora que es lo que vamos a hacer bueno exactamente lo mismo del otro lado aquí ya tenemos asegurado un lado ahí está ya tenemos asegurado un lado del otro lado vamos a hacer exactamente lo mismo vamos a bajar el bracito lo más posible para que sea la parte baja de mi orquídea y los otros dos brazos los vamos a colocar exactamente igual que estos no tienes que tomar una regla y que te queden exactamente idénticos pero que si queden más o menos igual bueno entonces déjame asegurar estos lados y te veo para ya hacer el pétalo central ya le sujeté exactamente igual como te dije el otro lado y ahora el pétalo central que es el que le da todo el caché a nuestra orquídea simplemente en vez de hacerlo hacia un lado o hacia el otro lo que vamos a hacer es abrir hacia arriba así eso es todo ya tú lo vas acomodando a que quede más abiertito a que quede más bonito y aquí arriba le vas a hacer en esta parte de aquí igual una puntada pequeñita casi invisible como la que le hicimos a los lados y en esta parte de aquí adentro le vamos a coser los chaquirones para que quede ese efecto hermoso de la orquídea listo amigos ya le asegure de donde nos enseñe y le coloque los chaquirones y así es como queda nuestra orquídea perfecto espero que les haya gustado si te gustó por favor no olvides regalarme un like y no dejes de suscribirte aquí a tu canal de Cavaguna Manualidades todos los días un video nuevo un beso bye chau